Bailar en los tradicionales carnavales de Cajamarca o recorrer las siete iglesias en Ayacucho por Semana Santa estarían un paso de frustrarse. Y es que la convulsión social y los niveles de violencia que azotan al país han generado un fuerte golpe en el sector turismo, en donde ya se han empezado a suspender festividades importantes como la fiesta de la Candelaria en Puno, una situación que según especialistas podría repetirse en los próximos seis meses, generando pérdidas millonarias para el país y concretamente al turismo. Esto no lo vemos desde la época del terrorismo, así de grave es. O sea, la situación es muy, muy dura. El Perú recibió, antes de la pandemia, 4.4 millones de turistas extranjeros. 4.4 millones. El año pasado hemos recibido casi 2 millones, ni siquiera la mitad. A diferencia del resto de los países de la región que ya habían prácticamente regresado antes de la pandemia. Nosotros no, única y exclusivamente por la pésima gestión del gobierno pasado. Los principales destinos turísticos en el país se encuentran en el sur, el punto que hoy concentra la mayor convulsión con bloqueos y enfrentamientos, y que se refleja en la cancelación del 90% de reservas realizadas por extranjeros hasta el mes de mayo. En estas temporadas pueden llegar a 2.500, 2.800 personas al día. Hoy día eso no llega a 100. Esa es la diferencia. Y las cancelaciones que se han dado son para los próximos meses. Y hay muchas reservas que no han sido canceladas, pero que posiblemente van a ser canceladas. El turista extranjero deja aproximadamente en toda su estadía en el Perú mil dólares. Cada turista que deja de venir son mil dólares menos. Imagínate que dejen de venir miles de turistas al día. Eso es lo que deja de ganar el destino o la ciudad o el pueblito que recibía a estos turistas. Incluso el especialista asegura que la situación es tan crítica que ya ni los mismos peruanos quieren realizar turismo en el país que ya ha provocado masivos despidos y el cierre de negocios. El turismo nacional es importantísimo. Claro que sí. Lo que pasa es que hoy día no está llegando al sur ni turismo nacional ni turismo internacional. Ojo, recién van a abrir el aeropuerto de Tumbo, ¿no? Después de que tuvieron que cerrarlo ayer, hoy día, medio día. Pero el aeropuerto de Arequipa ha sido dañado ayer nuevamente, ¿no? Y el aeropuerto de Juliá Calomí. Los miles de miles de empleos que se están perdiendo y se van a perder principalmente en el sur del país, ¿no? Porque gran parte del centro turístico está en el sur. Una cruda realidad que no tiene cuándo acabar y de la que costará muy caro al país poder levantarse y recuperar la confianza de extranjeros y peruanos.